es con el bien. Pero para que el bien le gane al mal, tiene que llegar a la batalla por lo menos con la misma fuerza para hacerle frente. La meta realmente sería que el bien llegue con más fuerza que el mal. Porque la misma fuerza no se va a ganar la batalla. Van a estar ahí nomás en medio empujándose el uno y el otro, ¿a poco no? He tocado de esto en el pasado. ¿Cómo sales de las deudas? Tú no puedes salir de las deudas como entraste. No se toma mucho esfuerzo para meterte en las deudas, pero para salir, la única gente que sale, la gente que pone un esfuerzo extraordinario. Y esa es una bonita analogía y un ejemplo de cómo usamos esta regla, de cómo aplicamos este conocimiento que todos sabemos, que hemos visto en las películas, que hemos aprendido en la iglesia, de cómo combatir el mal. Lo mismo con la deuda. ¿Cómo combates la deuda? ¿Cómo sales de la deuda? Con un esfuerzo mayor y extraordinario al que te tomó para entrar ahí. Pero tiene que haber una fuerza igual o mayor. Si hay una amenaza, alguien te dice que viene a tu casa con una pistola, alguien se mete a tu casa con una pistola. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con solamente el bien de tener unas galletitas? Y si lees, somos gente buena, tenemos unas galletitas, tenemos un cafecito hecho. No. El mal no viene por galletas. Viene a destruir. La ignorancia no viene por reconocimiento. Viene a destruir. La única manera de parar un malo con una pistola es si hay un bueno con una pistola. Tiene que haber una fuerza de la misma magnitud o mayor a esa fuerza. Una vez más, se toma un esfuerzo mayor combatir el mal. ¿Qué tiene que ver esto con finanzas, Andrés? Mucho. En el mundo financiero podemos hablar de ese mal como la ruina. ¿Cuántas familias no viven en una eterna ruina? Llegan a creer que así les tocó. Eso es un mal poderoso. Muchas veces causado por la ignorancia. Es más, esa es la causa principal y sabemos que en ciertos lugares del mundo hay una pobreza que es extrema y el mundo está tratando de combatirla. Pero para la mayoría de la gente que está escuchando esto ahorita en un celular, con internet en su celular, la ruina que están experimentando no es por ese tipo de pobreza donde no hay acceso a agua potable más que caminando a dos días de distancia. Es por ignorancia. ¿Cómo combatimos tanta ruina? Teniendo familias haciéndole lucha frente, abatiendo la ruina. Cada que una familia llama acá y grita ¡Ya no más! Eso es una batalla del bien sobre el mal. Y es una batalla grande porque la cantidad de gente que está viendo esa batalla, esa victoria dicen ¡Ey! Eso me inspira. ¡Ey! Ese bien me llegó hasta el corazón. Me está sacudiendo el tapete. ¿Cómo combates el mal? ¿Cómo combates la ruina? Haciéndole frente. Y le hacemos frente, frente, frente hasta que llega un punto donde la ruina no puede dar tres pasos sin toparse con alguien que la reconoce y la cachetea. Así que cuando ustedes están viviendo esto y hay un cambio en tu rostro, en tu manera de hablar y la gente lo reconoce. ¡Ey! ¿Qué ha cambiado? No sé, ¿sabes qué? ¡Ah! Le hemos aprendido esto de las finanzas y nuestra vida está cambiando, nuestra vida ha cambiado. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se cuenta? No se puede topar la ruina, eventualmente no se puede topar la ruina, no puede caminar tres pasos, no puede ir caminando por la banqueta porque la reconoce y se topa con alguien que le hace frente, pero con un bien. Y el mal no lo puede solamente combatir con buenas intenciones, tiene que haber una acción. No puede solamente estar de oidor, de mirón, estar escuchando solamente. Tienes que hacerle frente con la misma con acción. ¿Cómo combates la oscuridad? No con luz. Como hemos aprendido, la oscuridad no existe, simplemente la ausencia de luz. Yo aquí tengo años poniendo un foco, un fanal, un faro sobre esa oscuridad. ese faro se ha multiplicado por miles y miles de ustedes y ahora ustedes están poniendo luz ahí en su área. Es lo mismo con las finanzas, ¿a poco no? La ruina es simplemente una falta de información, es una oscuridad, la ignorancia. Yo traigo el corazón encendido por dentro y yo voy a seguir poniendo luz en esta oscuridad. Si tú te quieres unir a esto, simplemente vívelo. Si tú lo estás viviendo esto, estás experimentando esto, tú estás haciendo que esa luz se multiplique por todos lados. Es lo que conocemos la guerra eterna del bien contra el mal. En esta historia y puedo decir en la historia tuya que estás viviendo esto, es una victoria, es un triunfo donde el bien le ganó al mal. ¿Qué bonito o poco no? Tantas historias donde el bien confrontó un monstruo, pudo haber sido un monstruo de 28 mil dólares de deuda que es como una montaña que dices inmovible esa montaña. Pero alguien dijo, no, yo la muevo. yo le voy a prender a esto. Tal vez tú y tu esposo estaban completamente casi a punta de divorcio como estábamos mi esposa y yo. Parecía que los iba a derribar, pero simplemente dijeron no. Tal vez tú vas a ser el primero en tu familia en tener independencia financiera. Parecía como una pobreza eterna. Se acabó. Estamos haciendo frente al mal. y va a hacer su lucha el mal. Pero no nos va a vencer. Hay demasiadas pruebas que cuando pasamos de ser mirones oidores y le hacemos frente a esto, le ganamos al mal. ¿Sí o no, macheteros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme si está muy... El Andrés se puso ahí muy así, pero ¿sí o no? Nomás díganme si sí o no. O sea, sí o no lo que estoy diciendo. Orlando Pérez, buen día, Andrés. Sí sabes en Texas, sabes si el seguro de salud te cubre fuera de Texas o solo dentro del estado donde han cambiado un poco ahí las reglas, pero sí cubre. Sí cubre. El seguro hoy en día, como lo conocemos, la ley cubre dentro de tu estado porque se vende por estado, pero sí cubre en emergencias donde sea que andes. Entonces, una buena pregunta para cuando platicas con la gente. Tuvimos una plática esta mañana y le estaba platicando con el equipo, tenemos nuestra junta semanal y les estaba hablando de la gran ventaja de tener un agente que te ayude con esto. El precio no varía a un solo dólar, no cuesta más, es como el seguro de vida, no cuesta más si intentas hacerlo tú solo o lo haces tú con un agente que te explique esto. Lo mismo con esto del seguro médico. Todo este tipo de preguntas te las puede responder. Intenten ir al mercado de salud y hacerlo ustedes. Alguien de mi equipo lo estaba intentando recientemente, dice Andrés, simplemente no puedes, hay preguntas a las cuales no se te pueden responder. Por eso les he puesto ahí a Jenny y a su equipo para ayudarles con todo esto. Es en serio, ahí está una pregunta. Y no tienes que comprar el seguro, si tienes la pregunta ahorrando nomás marca ahí a seguros tutus, haz la pregunta y que se te responda. Tal vez ya tienes tu seguro médico y te puede responder de todas maneras. Qué bonito ver sus sis, qué bonito porque todos ustedes que están viviendo esto son básicamente la prueba de que si le hacemos frente y si le podemos ganar al mal. Saludos Andrés, dice Olivia, saludos de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué tal Peter? Un fuerte abrazo de San Antonio hasta Irapuato. Olivia Vázquez, sí, el Pepe le puso Marcelino, sí, así es, hijo Perla, Héctor también, Benny Mejía, sí, macheteros, Julia, sí, Perla Morales, sí, Yolanda Bernal, sí, Lores, sí, Alfredo Campos, saludos de New York, saludos de Separatrofe, a todos los machetes, Nation, algo bueno viene, dice Luis Ávila, algo bueno viene, Hidalgo, si se puede, buen día, everybody, cierto lo que dice Andrés, y pega duro la pedrada, Silvia Franco, feliz, me acaba de llegar, mis libros, ahora empezar a leerlos y aprender un poco más, hola Silvia, hoy mismo, introducción, capítulo 1, capítulo 2, antes de dormir, si es que lo puedes parar de leer, este, otra vez me piqué con otro libro y estaba batallando y luego me fui a acostar y estaba así con el motor bien prendido, este, hay unos que nomás nos encienden, espero que, que el libro, mi libro te haga eso en que despierte algo ahí en ti para, para regalar una área tan importante, verdad, todas las áreas son importantes, este, el, el, el motivador nos habló de la rueda de la vida y toca siete cosas que son importantes, todas son importantes, con una que falle es como una llanta que bla, 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 pero hay unas que son, si hay unas secundarias y unas que son de menos importancia, la de las finanzas es una de las importantes porque, porque el mundo opera financieramente y su, y causa mucha angustia, poco no, entonces esta es una de las importantes, eh, Sara dice que sí, Luis Ortega, buenas tardes, Andrea Gutiérrez, me puede decir, con el broker, estoy pensando empezar a comprar acciones, no estoy en contra, me estás pidiendo mi opinión, yo recomiendo que como máximo un 20% me gusta el 10% en acciones individuales, el riesgo de la volatilidad es mucho, mucho más alta que un fondo de inversión que reparte entre 200, 300 diferentes acciones, si te gustan unas cuantas, dale, platica con él, pregúntale su opinión, dile por qué piensa que esas, etcétera, si es de la mentalidad de comprar y retener plazo largo, o estar compre y compre, unas buenas preguntas para un broker, pero, ahí está mi opinión, Sara Romero, Alfredo Campos le puso, sí, Víctor, sí, es puritita, verdad lo que dice, saludos a todos los nuevos, bienvenidos a la buena vida, dice Luis Ávila Armando, dice hola José Luis, hola Andrés, saludos, gracias a tus sabios consejos, ya no más, me faltan dos tarjetas para salir del pasito dos, ya me he leído dos veces tu libro y siempre que tengo una duda, lo hago, lo hago, muchas gracias, qué bien José Luis, no, pues, si te lo leíste dos veces, los motores financieros, diez cilindros, dos cilindros, alterada la máquina, cabezas recortadas, sin mofles, sin catalizadores, eh, válvulas de, de corto, ¿cómo se dice? de corto rango, ¿cómo se dice? Luis Ávila, Trejo Orlando, Andrés Buendía, quiero saber si tienes una asociación financiera en el área de Texas, sí, claro, este, un par de ellos, dependiendo donde vivas, vea mi, vea mi página, y ahí en bajo profesional recomendados, ahí está, ok, here we go, here we go, así es, saludos, saludos desde Pensilvania, ¿qué tal Manuel? Con todo el ánimo, oh yeah, come on, derechito a las llamadas, estoy para servirte, el estado de California, hello Mario, qué gusto que llamas, bienvenido, sí, buenas, muy buenas tardes, Andrés, oye, un gusto recibir tu llamada Mario, ¿qué traes en mente? gracias, 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 no, tenía una pregunta para hacerte, la pregunta es, este, tengo mi fondo de emergencia, de verdad, de tres a seis meses, tengo todavía, tengo todavía, este, tres tarjetas de crédito que he terminado de pagar, y el otro, él estaba comentando a mi esposa que si lo pagamos de una vez, porque del fondo de emergencia todavía me sobra para poder hacer, poder cubrir las tres tarjetas, ¿cuánto se debe? ¿cuánto debe ser la tarjeta Mario? tengo dos de mil doscientos cincuenta, y otra de trescientos, mil ochocientos, ¿y cuánto tienes en el fondo de emergencia? ah, fondo de emergencia son como ocho mil dólares, qué bien Mario, ¿a qué te dedicas? ah, en construcción, soy este, colgador pues, cheroquero, ok, oye, ¿curas de ocho, o puedes con la de doce? ah, son de doce, ¿sí la levantas? sí, oye, no, yo no puedo ya, con la de ocho, con la de ocho todavía la levanto, pero la de doce, nomás así las de abajo, ya arriba, ya, no, no, ya no, y subirme a un escaloncito así, tres escaloncitos o cuatro para subir y trepar la de doce, no, se me va de lado y se quiebra la hoja, ya no puedo, sí, no, sí, la hacemos en ayuda, con los demás, apenas con el aparatito ese, ¿verdad? con el lift, con ese, con ese sí puedo, ándale, a la gringa, a la gringa, a la gringa, qué bien, Mario, oye, ¿cuánto tiempo tienen tú y tu esposa así que le aprendieron a esto, que sea así con, así como están ahorita con fondo de emergencia y todo esto? Pues el fondo de emergencia apenas lo agarré ahorita que te escuché hace un mes, pero nosotros traíamos hace tiempo, hace unos años atrás, nomás estábamos de cheque en cheque, no nos alcanzamos para nada, entonces estábamos al día con las tarjetas, los biles, renta, entonces hubo un diciembre, como ahorita los hechos que llegan no teníamos nada que poner en la mesa, y fue un diciembre, y de ahí tomamos una decisión de hacer una caja de ahorro, de que cada cheque que agarrábamos eran 100, 100, y ese año pues lo pasamos, hicimos que juntamos cierta cantidad, ok, al año siguiente otro, planeamos otra vez, y ahora va a ser 200, cada cheque. ¿Y tu esposa siempre iba ahí contigo, iban ahí apoyándose los dos, decidiendo esto juntos? Sí, ahorita gracias a Dios hemos aprendido a apoyarnos juntos, porque antes era muy diferente, cuando al matrimonio se junta uno, teníamos retos y todo eso, pero vimos libros de pareja, cinco lenguajes del amor, todo eso, nos ha ido ayudando, ¿verdad? Qué increíble. Entonces ahorita nos hemos estado apoyando. Un matrimonio unido, no hay nada que no se pueda, que no puedan obtener, si se lo proponen juntos, lo planean juntos, lo deciden juntos, lo deciden en el plan de acción, el plan de acción que sea, pero lo deciden juntos, nada los puede parar. Qué increíble. Mario, para responder a tu pregunta, ahí te va. Si ahorita tuvieras 5 mil dólares en tu cuenta de banco, en 8 mil, irías al banco y dices, oiga, ¿me puede dar un préstamo de 3 mil? Y te dice, ¿para qué lo quiere? Es que nomás tengo 5 y quiero tener 8 en mi cuenta de banco. ¿Harías algo así? Si tengo 5, y fuera a pedir 8. Sí, no, que tienes 5 y vas al banco y pides un préstamo de 3. Cuando te pregunten por qué, decís, es que no quiero, es que nomás tengo 5 mil y no quiero tener 5 mil, quiero tener 8. Entonces quiero pedir un préstamo para poder tener 8 en vez de tener solamente 5. Yo pienso que me quedaría con 5 por si no fuera como a meterme a la boca del rono con los intercambios que me vayan a poner. Claro. Entonces es efectivamente lo que estás haciendo. Entonces la respuesta es esa. Paga tus tarjetas, que son 2.800, hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Sí, porque queremos entrar el año haciendo el plan de que ahorrar mil por mes, ¿verdad? Es lo que es nuestros planes. Qué bien, Mario. Ya le hallaron, Mario. Y nada más paga las tarjetas, reconstruye tu fondo de emergencia, no lo dejes en 8, ponlo en 10 y luego de 10 para arriba. Ya cuando digas, ese es nuestro fondo de emergencia y no lo tocamos para herramientas, no tocamos nada, no lo tocamos para nada. Y entonces por encima de los 10, mil, 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 que se empiece a acumular el dinero. Si no han comprado a casa, eventualmente viene la casa, las cuentas de inversión, viene puro crecimiento. Eventualmente, si te llama la atención el negocio, independizarte, pero este es el caminito, ya le hallaste. Paga tus tarjetas hoy mismo, acabas con el pasito 2, reconstruyele a 10 y síguele con los mil, mil, mil hasta que sí. Y ahí está en un ratito, busca que te vaya bien, ganarte bien. Ya cuando acabes con el pasito 3, que son los 10, mil, también puedes levantar tu nivel de vida. Si ahorrar los mil los tienes sin salir a comer, aunque sea una vez por semana, dile a tu esposa, hey, ¿cuánto le ponemos por semana para salir a disfrutar? ¿Qué te parece unos 50 por semana? O 100 o la cantidad que ustedes decidan, o 150 o lo que ustedes decidan, entonces pueden levantar el nivel de vida, porque son una familia estable. Y está bien que en vez de ahorrar mil, ahorren ocho. Ahora, si ustedes deciden, no, no, queremos mantener las tuercas apretadas para juntarle rápido, para el enganche, etcétera, lo que sea. Entonces, ustedes deciden y le dan por ahí. Pero pagas tus tarjetas hoy mismo. Sí, pues, le digo, porque le comenté a mi esposa, mi esposa dice, no, dice, ¿por qué no lo pagas de tu cheque todavía, de los cheques que agarras? Digo, no, quiero pagarlo, y también, pues, queremos agarrar casa, entonces, lo que quiero también. Es lo mismo, ve a mi página, Mario, y empiecen a leer el capítulo ocho de mi libro, está gratis ahí, lo pueden leer o lo pueden escuchar juntos, y eso les va a dejar bien clarito, este, cuándo la casa, cuánta casa y todo eso. Oye, un gusto platicar contigo y te felicito. A través del WhatsApp del Estado de la Florida, Lucio, es un gusto recibir tu llamada, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ay, pues, aquí mira, más contento que un ratón en una fábrica de quesos. Hola Andrés, pregúntame a mí, ¿cómo estoy? A ver Lucio, ¿cómo estás tú? No hombre, como un niño que sabe que viene Navidad ya, abrir regalos. Pero, pero un niño así como de seis, siete años, ¿verdad? Que se siente como que pasaban cuatro años para que volviera a llegar Navidad, porque pasaba Navidad y dices, y faltan cuatro años para que venga Navidad otra vez. Y te dicen, ya nomás faltan dos semanas. Uy. Ya, ya, sí Andrés. Qué rico, qué rico. ¿Qué traes en mente Lucio? ¿Qué te tiene tan contento? Platígame. Mira, mi pregunta es Andrés, este, yo me considero machetero, este, hay una oportunidad de, de comprar un, 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 este, establecimiento que era, que es de negocio, porque el dueño lo estaba rentando, pero yo creo que ya se cansó de rentarlo y lo quiere vender, y los, los que lo estaban rentando, se estaban saliendo y, y me contactaron con el dueño y dice que, que lo va a vender, pero quiere, este, trescientos mil y está en buen lugar porque tiene, tres avenidas, una enfrente y dos por cada lado. ¿Qué tipo, qué tipo de propiedades? ¿Es de un piso? Ah, es de, sí, es de un piso. ¿Cuántos, y cuántos, este, locales tiene? Ese es, un solo local. O sea, para, o sea, un rentero puede estar ahí. Ajá. ¿Y cuánto, cuánto pagaba el rentero que estaba ahí de renta? Él pagaba mil. ¿Mil dólares al mes? Ajá. ¿Y qué hacía? ¿Qué tipo de negocio? Él vendía como helados y pastelillos así. Si eso es lo que se paga de renta ahí, esta propiedad no te conviene. Si vale trescientos mil. Por cien mil, tal vez. Y te voy a decir aparte lo que, lo que viene. Hoy en día, y ya me enteré más o menos qué tipo de propiedad comercial es. Hay otro tipo de propiedad comercial que se le renta a profesionales. A veces es una combinación. Tú puedes ver una paletería enseguida de una oficina, enseguida de seguros, enseguida de un gimnasio, enseguida de una oficina, de un contador posiblemente, o lo que sea. Donde hay profesionales, esa parte del mercado, del real estate comercial está un poco en riesgo, porque todo mundo se dio cuenta ahorita que pueden operar su negocio sin pagar renta, porque pueden mandar a cada quien a su casa, y a la gente le está gustando trabajar desde su casa, y la efectividad está siendo la misma. Entonces, el virus le está mostrando a muchos de estos profesionales que se pueden ahorrar todo el dinero de la renta. Entonces, creo que esa parte de la industria de real estate comercial está un poco volátil ahorita. Entonces, pagar a los precios, yo no pagaría el precio de hoy, yo pagaría el precio de lo que pienso que viene. Y si no, porque si voy a invertir en real estate, tú te puedes tal vez encontrar una casa de 100 mil que te pague mil al mes. ¿Por qué pagarías 300 por algo que paga mil al mes? Mira, lo que pasa es que yo ya estoy estable, te vengo escuchando ya bastante tiempo, y yo tengo un negocio de tres trailitas movibles. Ok. Pero yo en esta ciudad donde está el negocio, tengo las dos trailers, ¿verdad? Sí. Pero en cada trailer, en una pago mil dólares por el puro parqueadero de estar afuera de una tienda, ¿qué tipo de trailer? O sea, ¿qué, qué, De, vendo frutas, vasos de lópez, y smoothies, y ya llevo 5 años. Ajá. Espérame, Lucio, espérame, porque ya, ya cambió un poquito la cosa, pensé, y qué bueno que me lo dices, este, pensé que ibas por el lado de como una inversión. Permíteme, ahorita platicamos, platicamos, permíteme. Desde Ecuador, un saludo, dice Carly. Mira, Carly, un abrazo desde San Antonio, eh, me quedé con las ganotas de conocer Ecuador, iba a estar ahí en junio, pero bueno, ya sabemos lo que sucedió, ah, pronto, pronto. Berta Muñoz, hola Andrés, Zagor, Mayra, hola, buenas tardes Andrés, ¿qué tal? Cas, ¿qué dice? Cal, Cal, Calay, Acor, buenas tardes, Luis Ortega, ¿qué no alcanzo a ver? Gano cerca de 500 dólares semanales y no ahorro nada, quiero yo ahora y mi hija construir una casa en mi país, ¿cómo puedo organizarme? Ok, vea, pues bienvenida, ah, empiezas por donde todo el mundo empieza, por juntar mil dólares, mi recomendación es que hagas un plan, para juntarlos en 30 días, un plan por escrito, tal vez no va a salir de tu ingreso, va a salir de algo que vendas, va a salir de ingreso adicional, o va a salir de algo que puedas recortar, una familia, a veces una persona con 500 dólares, pueden estar derrochando 500 dólares, que no sabes, porque simplemente no saben ni lo que se te va el dinero, ve a mi página y tengo una clase gratis, de primera clase del curso Paz Financiera, está ahí gratis, ve, empieza por ahí, y ponte a ver más de estos programas, ponte a ver unos 25, 50 programas de estos, y te aseguro que te va, te va a dar la fuerza para empezar a, a hacer esos cambios, pero, necesitas empezar a vivir en un plan financiero, y donde todo el mundo empieza por juntar mil dólares, pero ve, ve esa clase gratis, ahí explico mucho, exactamente respondo a tu pregunta, dónde empezar, y cómo le hago para juntar el dinero, ¿cuál es el número para llamar? Dice Luis, 805, ya no más, Valentín Jiménez, hola Andrés, me recomienda cambiar mi plan del 401k a Roth, tengo 36 años, no sé cuánto dinero tengas, pero lo que sí es, es que por lo menos empieza, deja de contribuir al 401k tradicional, y contribuye al Roth 401k, me imagino que es lo que me estás diciendo, que te están ofreciendo el Roth 401k, solo si te igualan en el Roth 401k, si te igualan en el 401k, solamente en el tradicional y no en el Roth, sigues contribuyendo al tradicional, porque ese dinero, pones uno y ellos ponen uno, una cosa así, por encima de eso, si ya estás en el peito de invertir más, le puedes poner el resto por encima de eso, en el Roth 401k, si puedes decir no, le igualamos en cualquiera de los dos, que es más típico, todavía hay unos que más te igualan en el tradicional, entonces, dejas el dinero en el tradicional, ahí lo dejas en paz, y ahora haces las contribuciones al 401k Roth, Olivia Navarro, buenos días a todos, ¿dónde se debe dejar el fondo de emergencia del que habla Andrés? Saludos desde el Paso Texas, una cuenta de ahorros, un buen lugar, está accesible, no está amarrado en un CD, todavía mejor una Money Market, una cuenta que es como una cuenta de ahorros, pero paga como paga un CD, yo recomiendo ir a bankrate.com, y ahí puedes comprar las mejores del país, son gratis, hay que simplemente abrir la cuenta, es una cuenta digital, electrónica, son bancos reales, protegidos por el FDIC, Bankrate es una entidad seria, que tiene más de dos décadas en existencia, solamente tienen bancos reales ahí, entonces, escógete, ahí el que paga más, y que no tiene ningún cargo mensual, y te pagan el mejor interés, desde el primer dólar que depositas. Silvia Franco, ¿qué cantidad se puede abrir una cuenta de inversión? Lo mínimo es un 50, pero no es lo que recomiendo Silvia, en el pasito 4 y no antes, es cuando empiezas a invertir. Carmen Castro, me acaba de llegar el libro, ya estamos en el paso 3, decidí comprar el libro, cuando mi esposo me dijo que, que tanta letra mata, espera no morir, lo único que no nos hemos puesto, de acuerdo, en las finanzas. Qué bien, Carmen, les va a ayudar bastante el libro, espero que tu marido también se lo lea. ¿Qué opinas de Ving Habits? Una empresa real, donde puedes ir a invertir, creo que han escuchado mi opinión, si no, Méndez, es más, a mí me gusta mucho la idea, tener un asesor financiero, también estás hablando un poquito, con el equipo de eso, del valor que agrega un asesor financiero, no solamente el fondo de inversión, pero, qué tipo de cuenta, basado en mi situación, pero por mi propia cuenta, no, cuándo hago una conversión, entonces, me gusta el valor que agrega un asesor financiero. Hola, yo quisiera un consejo, en qué invertí mi dinero, ok, me faltan detalles, Adani, estás en el pasito cuatro, puedes empezar con una cuenta de inversión, un buen lugar para empezar, es un excelente lugar, porque funciona, te da independencia financiera, y se empieza a acumular el dinero, y empieza a crecer, y luego al rato empiezan a crecer otras cosas, buen día para todos, dice José Charles. Me despido, no escuchen las conversaciones, vénganse al Facebook, a mí, si no les gusta. Ok, el José Charles, tenía rato de no verte, José, eso sí, dice, yo quiero su libro, en audio Andrés, está en mi página, eso sí, andresgutierrez.com, Tobar, Daniel, dice Andrés, vivo en California, y trabajo para el estado, me ofrecen estas cuentas, cuál es mejor, 401k, 459, también una cuenta, Roth IRA, con un personal recomendado tuyo, con Gamaliel, excelente, te hacen muy buenas manos, si no te están igualando nada, en el 401k, el 459, el Roth es mucho mejor, porque donde te están igualando, es en el sistema de pensión que tienen, entonces, en la pensión, te están quitando algo tu cheque, y ellos están contribuyendo, entonces, por encima del plan de pensión, tú puedes el 401k, el 459, en el Roth IRA, si tú tienes menos de 50 años, el Roth es el preferible de todos, porque los otros son deducibles, pero no tienen ninguna ventaja, o sea, aquí estamos tomando ventaja, de la cuenta que trata nuestro dinero mejor, en cuanto a impuestos, el Roth crece completamente libre de impuestos, eso es muy, muy, muy bueno, así es que, estás en la cuenta correcta, Alberto Grajal, les saludo desde Columbus, Ohio, Margarita Lucio, respuesta, respuesta, Carolina, no contesten, NC, seguro si no regresan los mensajes, que uno les deja, también al pendiente, Carolina, y se está llegando una época, este, donde están ahí de 8 a 8, estamos casi en la puerta final, de cuando se acaba, este, el tiempo de comprar el tramitar del seguro médico, sé que están respondiendo mensajes y todo, no, no, sé que están bien al pendiente, si dejas un mensaje, con tu número de teléfono, este, les voy a hacer llegar a esto, porque sé que están súper al pendiente, ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, oh, yeah, continuamos, estaba platicando con Lucio, él está en la Florida y me dijo, Andrés, fíjate que me venden una propiedad comercial, 300 mil dólares, el rentero que estaba ahí paga mil de renta si está dejando de pagar obvio es porque el negocio no le funcionó Lucio, o sea lo que él estaba haciendo ahí y la renta tú sabes que no es cara en mil dólares al mes, ¿cuánto estabas pagando tú de renta donde paraba sus trailers? yo en una Andrés pago mil y en la otra pago 850 entre las dos serían 1850 ¿y te está funcionando? me está funcionando bastante bien ahorita estoy trabajando con Aníbal Pérez y me está ayudando también te hacen muy buenas manos esta persona conoce bien de cómo crecer los negocios a mí no me gusta la idea de que compres porque para qué gastar 300 mil en algo que ya te está funcionando ¿por qué no poner esos 300 mil en algo que mejor multiplique más que crezca más a veces nos da un poco de coraje como dueños de negocios pagar renta yo estoy pagando renta donde está el estudio y a veces lo vemos como una pérdida de dinero pero es simplemente un gasto operativo del negocio si tú fueras dueño de la propiedad de Andrés pues en vez de pagar renta podría ser dueño y eventualmente me hago dueño pero son 300 mil dólares que aplicados a tu negocio pueden traer más multiplicación este dinero en comprar una tercera trailer y una cuarta trailer para mí y saber cómo poner a la gente qué tal si empiezas a poner a la gente y decir creas una marca tal vez ya la tienes el pueblo latino te reconoce y dicen me encantan ahí la frutita en vaso con el limoncito cómo se lo ponen y el chilito y todo eso pero me queda a cinco millas estaría bueno que estuvieran una por acá entonces empezar a crecer en tu habilidad de duplicar eso de otra trailer y de hacerte bueno para encontrar la gente entrenarla y decirles tú vas a operar esto este va a ser tu sueldo base pero dependiendo de las ganancias vas a participar en las ganancias tú podrías ganar hasta tanto así tú estás al pendiente ahí con unas camaritas estás al pendiente de la contabilidad estás al pendiente del efectivo y se me hace que ahí tú no, no se me hace estoy bien seguro que tu tiempo y tu dinero invertido en eso es mucho mejor que en esta propiedad al ratito el negocio te va a estar dando el dinero para que empieces a buscar donde deposito mi dinero y el real estate para la gente que tiene un negocio es uno de los lugares donde depositamos nuestro dinero porque el rendimiento es mayor o sea no se tiene que convertir y veo lo que estás pagando de renta pero a veces uno moverse de ubicación baja el negocio tal vez no necesariamente este pero en muchos negocios dicen me funcionó aquí pero fui me puse allá y no me funcionó entonces no le cambiaría a lo que vienes haciendo si Andrés porque si te vengo escuchando y eso ya lo vengo haciendo ya tenemos la tercera la pusimos en otra ciudad y vieras que nos está funcionando bastante bien tenemos gente trabajando que nos ayuda y las entrenamos y ya las dejamos solo con unas cámaras y unas unas cajas registradoras que nos están ayudando bastante bien darnos cuenta cuánto venden y todo aquí es una parte que nosotros que lo somos los que somos microempresarios de la empresa menor la empresa pequeña las pymes como le queramos llamar nos aceleramos mucho al contratar y tienes que aprender sobre contratación platica con Aníbal sobre contratos de contratación y todo eso es una parte importante una de las personas que tengo como coaches en esta área de los negocios porque simplemente conoce tiene demasiados años trabajando con la microempresa la empresa pequeña lidiando con todos estos entonces estás en buenas manos pero eso es lo que y esa es una parte que nos corresponde a ti y a mí a la hora de de verte con una persona una segunda entrevista una tercera entrevista decir ok esta persona tiene la madera que ando buscando la persona ideal ando buscando alguien así 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 que tiene estos valores estos principios que es así la persona que es responsable que es esto que es el otro entonces cuando estás contratando estás tratando de llenar esas cajitas este llena todas estas pero esta que es muy importante no la llena siento que es tramposón no este no me sirve por mucho que diga que esto que el otro entonces esa es la parte más complicada de todos los negocios la gente Lucio pero si ya vas con la tercera y no empieces con la cuarta hasta que digas ok ya le hallé al sistema ya sé cuál es el mecanismo ya sé cuál es la contabilidad si ya lo traes porque ya llevas tres pues ya la cuarta debe de venir más fácil no hombre me ayudó bastante que el que me recomendaste es Aníbal me ayudó para saber cuánto vende una cuánto gasta y todo eso porque yo no sabía no tenía control de eso tal vez me has escuchado también decir que la contabilidad es el 50% del negocio o el 50% de convertirte de pasar de changarro de tiendita de un puesto de un solo puesto a que se convierta en una empresa tú ya ya tú realmente ya eres empresario o sea tú ya diste ese brinco de ese libro que también que muchos que estamos en los negocios conocemos que yo he venido recomendando el libro del mito del empresario si no te lo has leído léetelo que es el de Michael Michael Gerber el libro de el mito del empresario te felicito Lucio eres un gran ejemplo para nosotros estoy muy contento muy orgulloso de ti espérate con esta compra de la real estate está un poquito volátil ahorita lo que creo que va a haber oportunidades pero para ti no es una buena inversión el hacer lo que estás haciendo y traer una cuarta traela de estas de repente una quinta no te va a funcionar y vas a aprender porque no te funcionó pero parece que puedes traer una multiplicación bien bonita y parece que ya ya se está siendo asesorado por todos lados excelente ahora le lució bien hecho a propósito ahí en mi página está el servicio del business coaching que es eso es como acelerar el aprendizaje de cómo llevar una empresa todos lo vamos a aprender pero se cometen errores y es muy costoso entonces ahí está ahí en Andrés Gutiérrez encuentras ese ese servicio Oxnard California Pedro qué gusto que llamas bienvenido oh espera oh espera creo que creo que si puedes ponerle ahí en la línea otra vez creo que este creo que tumbé la llamada vuelve a marcar Lisette un gusto recibir tu llamada bienvenida hola cómo estás Andrés uy qué bueno que me preguntas pues aquí mira más contento que un portero cuando para un penalti qué traes en mente Lisette platícame estaba hablando para un llano más uy a ver platícame Lisette cuánta deuda han pagado habíamos pagado 27 mil dólares ¿en cuánto tiempo? empezamos en abril y acabamos la semana pasada es en serio tanta deuda así de rápido a ver de abril al mes de diciembre son ocho meses ¿cómo? ¿qué sucedió? ¿se ganaron la lotería? no ¿les llegó una herencia? no ¿ganaron una demanda? no a ver entonces Lisette ¿cómo sucedió? a ver platícame 27 mil dólares ¿vendieron la casa? no a ver platícame mi esposa estaba trabajando bien mucho y hemos estado haciendo también en DoorDash sí y con eso hemos podido pagar esa cantidad ¿quién anda manejando el DoorDash? ¿tú o él o los dos? los dos ¿cuánto cuánto estaban generando? ¿cuál fue su mejor día en el DoorDash? en una semana hicimos como unos 800 dólares ¿y a poco le mandaron todo eso a la deuda? sí o sea estaban viviendo de lo que tu marido gana su trabajo pero todo lo que estaban generando en el DoorDash lo estaban mandando a la deuda sí ¿qué se siente Lisette? estar sin deudas no pues un alivio y pues ahorita no estoy trabajando yo y pues estoy relajada aquí en la casa sin preocupaciones sin nada oye ¿de qué era la deuda? ¿a quién le debían 27 mil dólares? a las tarjetas de crédito casi por lo regular y una truca que perdimos ¿para qué? ok ¿y cuánto era de la camioneta que perdieron? ¿cuánto se debía después de que se las quitaron? debíamos 7 mil 400 ok ok bastantito entonces 17 mil eran tarjetas y el resto era la camioneta ¿y para qué usaron tanta tarjeta de crédito? ¿en qué se estaba yendo en qué estaban gastando el dinero? a veces cuando íbamos a la tienda que no pues hay que usar la tarjeta para sentir que tenemos dinero en el banco y pues de navidad también hacíamos muchos gastos por lo regular estoy muy contento por ustedes son un tremendo ejemplo para tus hijos para toda tu familia para todo lo que estamos escuchando ¿estás lista para un llano más? sí grítale con todo pulmón porque lo que han logrado es increíble lista 3, 2, 1 ya no más eso señores y señoras así es como se hace esto Lisette felicidades a ti y a tu marido estamos contentos todos aplaudiendo tu historia bien por ti bien por tu familia bien por tus hijos bien por las generaciones que vienen después de esta hermosa familia no cuelgue el Lisette tengo un regalito para ustedes 27 mil dólares en 8 meses a ver cuál es tu excusa cuál es tu excusa no yo no fui yo no fui así de rápido yo sí le metí turbo pero yo era con lo que estaba generando este le cortamos mi esposa yo ya los gastos y andamos llené enfocadillos pero no existía el DoorDash ¿sabes lo que es el DoorDash? el DoorDash es cuando andas entregando comida ¿verdad? este es como tipo Uber Lyft pero andas entregando comida en vez de andar entregando andar entregando gente 27 mil imagina la carga como se hizo ligera ya está en su casa ahora con el puro sueldo de no me rinde de aquí hasta mañana el sueldo ya no es más rinde para un día rinde para tres días Miriam Sánchez felicidades ¿cómo se combate el mal? a ver macheteros díganme ustedes ¿cómo se combate el mal? con puras puras familias como esas me encantan esos ya nomás y me quedé corto ahorita por el tiempo nomás no quería cortar la llamada este no la quería cortar pero si nos dijo y me faltó preguntarle ¿cómo es la vida ahora? se le escuchaba en el tono de voz más díganme díganme si no lo escuchaban en el tono de voz ¿se dan cuenta la diferencia? ¿se lo pueden notar? felicidades dice de familia felicidades dice Aida ves felicidades Rubén chulada de persona dice Rubén hola si no tengo papeles puedo entrar en esas inversiones en las cuentas de inversión en unos estados sí no sé dónde vivas Ángel pero puedes ir a mi página y donde puedes ahí te voy a recomendar a alguien donde sí lo puedes hacer así es que chécale chécale se combate con un plan firme y tener disciplina en el plan buen punto Alex excelente muchas gracias Andrés por todos tus consejos saludos desde Virginia dice Jorge Pineda Pepe Perla Morales pagando todo es como se combate me encantan esas llamadas felicidades Luis Ávila felicidades Carmen Velásquez yeah ya no más le puso bravo lo haré muchísimas felicidades señora Lisset para usted y su esposo bienvenidos al club ya no más that's right una cosa es ser macheteros pero la otra somos los ya no más aunque si hay familias Lore que pueden llegar aquí y ya venir con una lógica y una buena administración entonces se encuentran con el programa y dicen hey esto esto confirma que lo que hemos venido haciendo es lo correcto pues yo recomiendo a nuestro financiero claro ah no sé si leí ahorita tú ve a mi bueno anda buscando el que te ayuda con las inversiones y empezar a hacer todo eso o el que te ayuda con las finanzas ya intenté solo pero no puedo me falta ayuda ese es el coach y tengo los dos servicios ahí los encuentras en mi página en andreasgutierrez.com mi esposo y yo platicamos que queremos hacer el negocio de la limpieza de casas apartamentos oficinas y hacer el negocio de limpieza de yardas me recomiendas ese negocio si conocemos gente exitosa en los dos tienen que echar números tienen que pensar en cómo quieren que su vida sea no nada más vayan porque todos los negocios de servicio funcionan obvio y queremos llegar a un punto donde traemos una multiplicación ahí donde queremos llegar queremos llegar al punto donde no es solamente tú y tu esposo sino traemos gente estamos también bendiciendo que estamos generando trabajos a veces la gente quiere opinar en contra de la gente ay que si me pagara mejor esto y lo otro pero están generando trabajos empieza a haber familias que viven de ahí si no te gusta lo que te ofrecen lo que te pagan simplemente rechaza el trabajo o ya me voy a buscar otro lugar pero el punto es que eso ahora tienen que pensar ustedes qué quieren hacer las limpiezas en las tardes en las noches les gusta esa vida están dispuestos a vivirlo las yardas no o sea qué tipo de vida quieren pero más allá de que si el negocio puede funcionar es buen negocio piensen en eso hagan cálculos en cuál nos va mejor cuánto podemos generar diario con cuánta gente que hagan eso es lo que se llama un business plan y nomás empiezan a hacer esas preguntas de lógica y eso los va a guiar qué vida quieren cuánto quieren ganar cuánto se tomaría para ganar eso Olivas Olivas buenas tardes Andrés tengo pagos de carros de 65 mil pero tengo unos ahorros creo que tenga sentido pagarlos pero me quedaría con muy poco si tu patrimonio es mayor de un millón de dólares págalo si no lo es no me gusta la idea Olivas aunque tengas todo eso en ahorros vas a poner un montón de dinero que podría ser tanto bien y tiene sentido pagar las deudas en algo que va a perder de valor y entre mayor sea el valor de los carros más se devalúan me falta un poquito de información pero te diría si estás dispuesta mejor véndelos si te ofrecen 45 por los carros o 50 por los carros si nada más pierdes 15 en cada uno y te compras unos en efectivo quedas mucho mejor que poner tanto dinero en algo que baja de valor la escritura del día una vez que me haya ido y les haya guardado lugar volveré y les llevaré conmigo la dijo Jesús fue la que leí el otro día ya me quedé me quedé aquí con la duda tengo una listita bueno es la que es la que es la que tengo para ustedes así es que disfrútensela siguiente llamada desde Oxnard California hello hello Pedro bienvenido un gusto recibir tu llamada Juan como estás Andrés que bueno que me preguntas Pedro eh aquí más contento que un bebé recién bañado recién cambiado y recién amamantado bien contento que bueno que traes en mente platícame mira tengo una propiedad si que debo como 58 mil dólares tengo el interés el 3.125 3.125 ok 3.125 3 y un octavo le mandara 650 al principal ajá ajá le mandara 650 al principal ya la acabaría de pagar como en 3 años ok pero si le mando 900 lo pagaría en 2 años y medio pero si le mando 1.450 la terminaría en pagar a 2 años pero lo que me ahorro de interés no es tanto la diferencia no casi no si casi no depende de donde estés en los pasitos a ver platícame tienes algún otro tipo de deuda tengo debo con unos 1500 en mi tarjeta de crédito pero yo las pago yo las uso pero las pago ok entonces esos 1500 se los cargaste este mes porque tengo ese interés ok bueno ok entiendo el punto entiendo el punto que la usas y la pagas entiendo no es una deuda que vienes arrastrando y pagando intereses no estás cargando ahí cosas mensuales ok ¿tienes ahorros? sí ok ¿estás invirtiendo en algún otro lugar? ese es el problema que no este ok mi esposa tiene el ¿cómo se llama? el 401 pero no sé cómo lo estamos ok ok como la deuda para ustedes es pagable dentro de dos años haz de cuenta que están en lo que yo llamo el pasito 2 estamos en el de pagar deuda si puedes acabar con la deuda en dos años o menos ponen pausa las inversiones y métanle los 1,450 mensuales al principal cada mes y acaben con esto en dos años acaben con la casa además véanlo como si fuera una tarjeta de crédito ¿mande? aunque no me ahorre tanto no porque no es lo que te ahorres es que te vas a quitar el pago velo de esta manera velo como una casa de renta ¿cuánto es el pago normal de la casa? es 1,045 como 1,250 con los taxis velo así ¿dónde puedes? la propiedad ahora está evaluada en cuánto 400 y algo ok ya te falta bien poquito 400 más 400 o sea velo de esta manera ¿dónde puedo poner matemáticas sencillas 50 mil dólares que me genere mil mensuales? y la verdad es que no vas a encontrar una sola inversión que lo hagan entonces velo de esa manera velo como como una propiedad de renta que dices mira si yo le pongo 50 mil a esto me genera mil mensuales pero aparte te va a liberar a ti de decir ya no debo nada en mi casa o sea pase lo que pase yo me enfermo me lastimo con cualquier ingreso la libramos porque tenemos nuestra vivienda pagada ¿qué te dedicas Pedro? y otra cosa perdón tengo 25 mil dólares aparte en el banco y aparte como así como para tener unos 6 meses ¿no? que bien o meter los 25 no ahí déjalos si puedes acabar en 2 años o menos déjalo ahí con un fondo de emergencia fuerte y sólido ¿a qué te dedicas? tengo como este las que ¿andas por tu propia cuenta o andas con alguien? sí sí ajá para mí ¿y cuántas comercial o residencial? es residencial ¿cuánto tiempo tienes en esto? a unos 7 años qué bien Pedro ¿7 años como independiente o sea como independiente por tu propia cuenta? sí sí ajá qué bien Pedro te felicito andas muy bien financieramente este tener una casa de 400 mil dólares casi pagada ninguna otra deuda fondo de emergencia con tu negocio ahora que pagues tu casa te va a permitir ver tu negocio y decir ¿cómo lo hago que me genere lo doble? y ese es un buen reto para ti porque ahora tus neuronas del cerebro van a estar completamente liberadas no le debes nada a nadie ¿qué se tomaría? y empiezas a y tu esposa te puede contar qué se toma para que el negocio nos genere lo doble sin meterle una hora más de trabajo ese es el reto y puedes empezar ya con eso ya puedes empezar con esa visión ya puedes empezar a poner agarrar un papel un lápiz una computadora y un excel tú y tu esposa y decir ¿cuántas casas tendríamos que hacer? ¿qué tipo de trabajo comercial tendríamos que hacer? ¿qué necesito para entrar a este tipo de darles un poquito de coaching de negocios te ayudaría bastante una manera muy económica de jalar experiencia de pagar por experiencia por adelantado pero esa es la esa es la siguiente meta grande porque ya financieramente tu administración está ahí al 100% ya no hay ya no hay más administración y ahora el siguiente es crecer el negocio sin añadir horas y ahora el negocio por nomás por el puro hecho no tener ni pago de casa te va a poder te va a empezar tu cuenta de banco va a empezar a crecer 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 y ya empezamos a poner el dinero en cosas que suben de valor pero ese es el siguiente reto yo creo que ya es hora de que lo hagas lo que pasa es que yo quiero comprar otra propiedad nada más que aquí está demasiado caro entonces este ajá es lo que no sabía también si sacarle a la que tengo yo te diría disfruta estar sin pago de casa y pon tu enfoque en el negocio nada se le va a comparar al negocio te va a distraer andar ahí con una casa y reparaciones el fin de semana espérate porque se va a juntar el dinero más rápido y ya le hallaste al negocio también entonces ahora nomás ok que es lo que tengo que hacer para que el negocio me genere lo doble como puedo crecer el 50% de mis entradas de aquí a 12 meses y haces los cálculos cuántas casas necesitas cuántas máquinas necesitas cuánta gente necesitas de dónde consigo los clientes cómo consigo referencias de mis clientes existentes me estoy administrando bien tengo una base de datos estoy construyendo una verdadera empresa una base de datos que si de repente me quiero ir puedo venderla pero aquí están todos los contactos aquí está toda la facturación que estoy haciendo etcétera lo estoy administrando como algo que tiene valor y ese es el siguiente reto bueno esa es mi opinión para ti y no ahorita al real estate deja que el dinero se acumule ahí en la cuenta ahora que no le vas a deber nada a nadie pero métele turbo para salir de la casa Pedro te felicito bien hecho desde Los Ángeles California hello Magdalena un gusto recibir tu llamada bienvenida gracias Andrés es un gusto para mí poder comunicarme de verdad que es un día muy especial para mí porque he tratado varias veces de comunicarme contigo y la verdad que llamo para estoy en un en un dilema platícame yo no sé que a veces que te llamo para pedirte tu opinión a ver estoy que yo ya estoy por finalizar a a mi divorcio que me dio una propiedad y una propiedad que teníamos en común con el que era mi esposo me va a tocar cerca de cerca de ya tengo cerca de dos ya me lo depositaron cerca de doscientos mil dólares ok estaba que mi hijo está en el en el colegio en la universidad yo apenas tengo poco tiempo de escucharte tú recomiendas de cambiarse de estado y para mí sería perfecto la situación que mi hijo ya se ha inscrito en una universidad yo no podía pagarle su su colegio y mi y mi pensamiento era invertir ese dinero en una compra de una casa pero ahorita como los precios aquí en California claro ahí no a qué te dedicas Magdalena cómo podrías generar tus ingresos recibo parte que me da que era mi esposo de Alamone y parte yo empecé a trabajar empecé a trabajar que en total vienen siendo cerca de unos cincuenta y cinco sesenta mil es lo que lo que yo mis ingresos que está estudiando tu hijo ingeniería civil y que bien que buena carrera y aunque la ingeniería civil realmente no va a hacer ninguna diferencia donde termine la escuela y no puede usar este dinero para la carrera de él entre lo que tú generas el no tener deudas pago de vivienda y lo que él genera y su situación financiera que debe tener algún tipo de soporte también paguen la escuela de esa manera no vaya a una escuela privada pública que cuesta mucho espérame ahí Magdalena no cuelgues permíteme que luchar amigos por la paz financiera hay que aprenderle a esto pero hay que aprender la paz que llega al alma cuando caminas con Cristo Jesús a ver macheteros denme sugerencias ustedes que viene un lugar que dicen Andrés aquí es un buen lugar para vivir mira nosotros vivimos aquí las casas andan más o menos aquí es familiar denme denme ustedes aquí somos casi mil personas 963 en este momento entre el YouTube y el Facebook sé bien sincero bien honesto si donde tú vives es un buen lugar para vivir la gente siempre esta pregunta es una buena pregunta para no es caro buen clima no hay presión para el hispano se siente un bonito apoyo una comunidad fuerte vibrante hispana este donde si ocupamos sugerencias por favor orale Andrés como cuando llegas a tu casa y te encuentras tres cheques dice Adrián a ver que más pusiste ahí Adrián este ah más contento que cuando llegas a tu casa ahí hay tres cheques que ni sabías que es que no los necesitas de repente llegan así como ah mira que chulados esos chequesitos y les damos una foto depositados un tiempo era como que no alcanzabas a respirar ve y depósitalo y cámbialo que hoy te voy a cobrar el tres por ciento para que te no importa pero Danito me urge el dinero quedó atrás la tormenta en el paso Texas Armando ok este claro especialmente si llegas sin deudas en la frontera conozco lo complicado de la frontera Armando es que estás compitiendo contra todos y es difícil crear un ingreso este aunque ella ya tiene un ingreso de alimony y es económico no soy muy fan del clima se me hace un poquito muy extremo el frío y el calor del paso Texas Charlotte se me hace fabuloso como conozco Charlotte se me hace fabuloso San Antonio es un bonito lugar para vivir el estado de Washington Andrés tiene que ser fuera de Seattle Seattle es como vivir es tan caro como vivir en San Francisco es como vivir en Los Ángeles pero fuera puede ser muy familiar y muy bonito es verdad Perla ahora tengo dos casas me conviene vender una y pagar la otra seguir rentando una y de esa renta alcanza para el pago de la otra siguele como estás pero con la meta de terminar con las deudas porque tienes dos hipotecas tienes que nomás saber y saber que el riesgo está en que una cosa bien complicada y las dos casas están en riesgo Josefina Holandres buenas tardes quiero comprar una casa que me recomienda andar con un depósito o dar un buen enganche tercero depósito la meta es no tener pago entonces si tienes dinero y el préstamo es mejor cuando entras con un enganche de por lo menos 20% te evitas un seguro tienes que tener el mejor interés debes menos pagas menos en intereses entonces entre mayor el enganche mejor Milagros Figueroa dice Kansas City me encanta pero a mí me gusta a mí no me gusta el frío a mí tampoco el frío es de ese frío que duelen los huesos aunque es un bonito lugar y el verano es precioso este un bonito lugar para vivir la gente es hermosa una comunidad hispana vibrante prosperando yo a mí le sacaría la vuelta al frío es excelente para vivir en San José California clima bonito pero demasiado caro Lola a mí no me gustaría San José conozco este como están los costos por allá y la mayoría de la gente en San José están sobreviviendo no están sobresaliendo mucho trabajo aquí en San Antonio la verdad que hay más trabajo que gente en este momento el paso Texas tenemos una universidad y no es caro es verdad y otras universidades pequeñas ahí las locales también Santiago Lepo San Antonio Texas Laredo Texas Laredo se ha puesto bien precioso hace 15 años estoy pensando cuánto tiempo tengo en esto Laredo un tiempo fue la ciudad más pobre de todo el país bien complicado unos ricos demasiado ricos los que están en las aduanas y la demás gente ganando casi nada ahora parece que Laredo tiene una clase media muy bonita o más fuerte llegas a Laredo y la ciudad se ve vibrante se ve fuerte he visto un cambio drástico ahí en Laredo Adrián Orozco Andrés más contento que como cuando llegas a tu casa y te encuentras tres cheques de redondo de refinanciamiento de la casa de Andrés en serio Adrián ya terminaron con todo eso nada felicidades buena decisión todo bien de principio a fin me quiero mover para Las Vegas de Seattle como ven a ver respóndanle aquí a la pantera que piensan de Las Vegas como están Las Vegas hoy me despertó al abogado de mi hijo y buena noticia es algo bueno viene dice Jessica que bien por ustedes Jessica ley dice recomiendo Orlando me encanta Orlando yo pienso que es un excelente lugar para vivir uff clima la gente bien caribeño el clima fabuloso los costos todo en todos lados se ha puesto más caro pero sigue siendo un buen estado para vivir Washington el norte el clima no es extremo económico y mucha naturaleza la verdad que sí muy verde muy precioso Knoxville fabuloso Francisco Méndez Tennessee tiene 15 años es lo que tienes tiempo viviendo en Knoxville 15 años platícanos cómo está por ahí me gusta mucho toda esa región del país del centro del clima de cómo son los impuestos de cómo se vive muy bonito Diana Estrella mi esposo y a mí se nos hace muy difícil ahorrar su crédito no está alto el mío apenas está subiendo con todas mis deudas los créditos no tienen nada que ver con los ahorros están batiendo con los ahorros porque están enfocados demasiado en el crédito o sea deben demasiado Diana ojo con eso trae los cables un poco cruzados Parlanga Palmira la tengo dos casas me conviene vender una y pagar la otra o seguir rentando fue la que respondí ahorita estado de Washington muy bonito super searo muy caro para vivir es verdad por eso dije fuera de searo pero bastante fuera de searo Missouri me encanta Missouri pienso es un bonito lugar para vivir hace poquito a principios de año anduve por allá y la verdad que muy bonito Denton, Texas ahí abajito de Dallas entre la arribita de de Waco que se ha puesto Waco caro no Waco en la parejita esta de ¿cómo se llaman? este el güero y su esposa este ¿cómo se llaman? los que reconstruyen las casas este han puesto en el mapa esa ciudad la verdad que es bonita Denton cerca de Dallas llevamos 8 años viendo y está tranquilo y muy bonito San Antonio Texas el West Side muy bonito Auburn Kent Federal Way Washington ok allá en el estado de Washington Dallas Texas Austin Texas mi gente me he puesto carito Ángel y el tráfico no me gusta la verdad que yo no viviría conociendo como está Austin yo no viviría en Austin por esas razones para que sea también para hindú para salirse de California en Fernando California está económico FedExburg barata FedExburg ¿qué? ¿Texas? ¿o FedExburg ¿dónde? porque hay varios FedExburg en el país ofrecieron con un plan de inversión doméstico con un crecimiento del 3% al año está bien no 3% no está si te están prometiendo algún tipo de rendimiento no es la cuenta correcta estás en la tasa fija interés fijo y ahí no crece el dinero tiene que estar en las acciones Andrés los 3 cheques fueron del refund por el refinanciamiento de la casa hermano got it ok Adrián I get it eh qué alegría Surizada y Chicago todavía está bien la comunidad hispana es grande un poquito frío demasiado frío será que no conoce algún otro lugar demasiado caro y demasiado invasivo el gobierno con los impuestos en todo así es que conozco porque he estado ahí más de varias veces sé cómo cómo se vive ahí sé cómo son sé cómo es el gobierno y sé cómo es todo eso y I don't like it en las afueras de Chicago creo que cambia este pero sigue estando en un estado Illinois que está está muy invasivo Florida el clima es bonito todo el año Missouri Florida yo vivo en Nashville Tennessee me encantó yo también yo viviría otra vez en Nashville Florida Austin Texas Florida salud desde Iowa 22 años viendo en en Wenatchee Washington y muy a gusto Houston Texas se inunda Erika en unas áreas Andrés no en todas dentro en Texas hay dos universidades grandes y está muy tranquilo y bonito todo acá salud desde Phoenix Salas Texas Austin Missouri el sur de California el mejor clima aquí estamos los más fregones y las playas sol, montañas, nevada y mucho trabajo y no soy muy fan de las playas es muy bonito ver el agua es muy bonito estar cerquita y no tener humedad pero el agua es muy fría yo me he metido a las playas ahí del área de San Diego y esa agua es fría uno no se puede disfrutar si nunca has estado en la playa del Golfo de México haz de cuenta que te metes y todos a tu alrededor se hicieron pipí alrededor calientita el agua no hombre te metes así no te da ni frío a gusto bien bonita el agua y si vas al área de la Florida así de arriba este la arena es blanca 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 como una preciosura Nashville Tennessee aquí en Iowa es muy económico para vivir y las casas desde 700 Iowa es un buen lugar mi hermano vive en Des Moines y la verdad que hay una comunidad una comunidad hispana fuerte bueno en todos lados trabajamos mucho quiero usar la palabra prósperos pero trabajamos mucho la verdad es que las estadísticas reales del hispano nos muestran que el hispano financieramente anda mal no los macheteros o sea en general este Iowa muy frío mi hermano vive ahí sé cómo es ahí a él vive ahí no le gusta no le gusta porque son muchos meses de frío aquí en Virginia no conozco Virginia Andrés compré tu libro y ya te escuché bastante aunque estoy estable pero necesito leerme el libro para las las próximas inversiones lástima que no te encontré está en el capítulo 3 ahí vas a encontrar lo que ando buscando Roberto Ramírez hola amigo Andrés mira una pregunta ya tenía un 401k pero mi empleador lo quitó y lo puso en un IRA pero no pagan muy bien me dieron el es que está mal estás en el IRA pero lo que está interno está equivocado necesitas hacer una transferencia a un IRA en fondos de inversión Roberto es el vehículo correcto la inversión es la equivocada o al revés es la cuenta correcta el IRA el vehículo de inversión interno es el equivocado no te tardes en hacer la transferencia a las cuentas de inversión más ponte en contacto a un asesor financiero ahí en mi página das con uno y transfiere el dinero este es muy típico lo que te sucedió y el dinero ahí no crece aunque te hubieran dado el 2% necesitas estar invertido el dinero para que tenga multiplicación Phoenix Arizona la verdad es que se siente el poder financiero de Phoenix Phoenix es una ciudad que los costos de las casas bajaron mucho en el 2008-2009 eso me da miedo el calor es muy muy fuerte aunque dicen es un calor seco hey 120 grados seco húmedo como quieras son 120 grados es demasiado el calor este soporto el calor de San Antonio pero 120 no sé si viviría ahí por tanto calor New Bedford Massachusetts muy al norte muy caro vienen los estados de allá y para comprar casa de 60 mil donde Andrés cómo invertir uno que no tiene papeles estabilízate ponte bien estable junta el dinero y vamos a encontrar la oportunidad José aquí voy a estar hablando de eso Tampa Florida muy bonito precioso más carito que Orlando me encantaría vivir en Tampa que ciudad más bonita Belton Texas está chingo le puso el nicho conozco cómo es el clima en Nashville fabuloso están las cuatro estaciones bien bien marcadas el invierno se puede poner frío un par de unas cuantas veces pero nada así extremo como irte solamente cinco horas más arriba en Indianapolis cae un montón de nieve en Nashville puede caer una o dos veces por temporada y es muy bonito disfrutar la nieve así que dure un ratito la nieve de Corpus Christi Texas para vivir qué piensan nosotros lo hemos pensado porque a nosotros nos gusta mucho la playa mi esposa yo lo hemos considerado irnos para Corpus Christi no es caro estaríamos cerca de la playa nos gusta demasiado estamos en Texas estamos cerca de la familia nosotros lo hemos considerado yo sí viviría en Corpus Christi Andrés California es muy caro para comprar casa en la mayoría de los lugares donde vive la gente sí obvio que hay varios lugarcitos un poquito más alejados de las ciudades que es donde todavía se puede comprar pero el estado de California sigue siendo caro para vivir Andrés California es muy caro para comprar casa de los te escucho desde México qué tal Daniel saludotes hasta México Alabama me encanta Alabama tengo unos amigos viviendo allá Chip and Joanna en Joanna Chip and Joanna exactamente Chip and Joanna Gaines hace poquito me compré el audiolibro de él no el que ellos tienen como matrimonio ni el de la sino el de él voy medio lento con el audiolibro empecé me eché unos cuantos capítulos y ya no lo he vuelto a agarrar a mí me gusta en Suiza si saben alguien vaya a Suiza país de Suiza ok tengo un par de entrevistas que vienen Destin Florida ándale Destin wow qué lugar más hermoso la playa de la República Dominicana también qué tal Maryland demasiado frío demasiado al norte yo no soy yo nomás no me gusta estar en el frío sé lo que es el frío y estar tantos meses en frío que digan ay qué bonita la nieve para verla y disfrutarla una que otra vez bien para vivir ahí yo en particular Salt Lake City en los suburbios Salt Lake City qué precioso vivir en Salt Lake City uy se ha puesto carito si te alejas un poquito no tanto y es demasiado precioso vivir en Salt Lake City y la gente demasiado familiar el ambiente es muy muy familiar Luchita, Kansas nieve primavera calor otoño y tornados yo vivo en Wisconsin la mayor parte del año es frío yo no viviría ahí en Wisconsin 20 de fin de abril si la renta venta de casa subió bastante hay trabajo para ventar para arriba el tráfico aumentó mucho todas las ciudades medianas empiezan a sufrir de eso pero muy precioso y te puedes alejar te puedes alejar hace poquito alguien habló estaba a 45 minutos dijo 35 minutos Andrés había comprado una casa por 108 mil dólares una llamada que entró aquí allá al nortecito de Nashville o sea no en la ciudad afuerita rural estaban muy contentos este y le dije y si quedaste ya 45 minutos para mí es bastante la manejadita pero ellos estaban contentos ok I'm gonna go los dejo con esto cuida tu salud cuida tu dinero más importante cuida tu familia pero más importante cuida tu corazón nos hacemos en ese orden vamos a estar bien que tengan un día fabuloso cuídense Dios les bendiga hasta pronto quiero mucho macheteros recuerden estamos peleando somos el bien peleando contra el mal me gustó esa me gustó esa